Por favor, por favor, perdóname Ufígalo, me dámolo entre tú y yo La noche que me dice adiós, me desea orinar Ufígalo, yo soy quien te dice adiós Ufígalo, yo soy quien te dice adiós Perdóname, perdóname Ahora sé muy bien, que la tengo sin ti No la puedo vivir, yo la quiero volver